Gracias, magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Quiero aprovechar rápidamente y dar un saludo y una felicitación muy especial al señor magistrado presidente de la Corte Constitucional, al doctor Alberto Rojas Ríos, por este exitoso encuentro de la jurisdicción constitucional. Igual a su vicepresidente, el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, y a las demás magistradas y magistrados de esa honorable Corte Constitucional, a Diana Fajardo, a Cristina Pardo, Gloria Estela Ortiz, Paula Andrea Meneses, Jorge Enrique Ibáñez, Alejandro Linares y José Fernando Reyes IV. Igual un saludo muy especial a mis compañeros de panel, al señor Contralor, Carlos Felipe, al señor fiscal, Francisco Barbosa, y a la doctora Marcela Restrepo. Igual un saludo muy especial a todos los asistentes a este interesante e importante evento. Indudablemente el tema de la corrupción es un tema de preocupación general, que no es hoy el primer bien que estamos ante eso, que es ya de vieja época una angustia de no solo de Colombia, sino de todos los países, porque podríamos entender que en vez de disminuir, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel estatal, sigue aumentando y siguen siendo muchas más las personas involucradas y que se acomodan a estas diferentes formas de corrupción. Yo podría empezar diciéndoles qué podemos entender rápidamente por corrupción. Uno diría que es el uso del poder para desviar la gestión de las instituciones públicas en un beneficio privado. O podríamos decir también que simplemente utilizar el ejercicio de las atribuciones para responder a intereses particulares, en lugar de cumplir con el mandato constitucional básico que nos da, por lo menos a los servidores públicos, que es aquel mandato que dice, artículo segundo, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes considerados en la Constitución. Bueno, la misma Corte Constitucional ya ha definido y dicho cuál es el gran problema de la corrupción. Dice que es un fenómeno que está amenazando totalmente el Estado Social de Derecho. Porque qué hace la corrupción, que es lo más preocupante, atentar contra todos los cimientos de la democracia y afectar directamente algo importantísimo, como son los principios constitucionales que guían el desempeño de la función pública. Y yo me pregunto en un primer paso, qué impactos son los que tenemos, porque mirando los impactos podemos generar hacia la sociedad completa la problemática y que entienda que tenemos que unirnos para enfrentarla y por lo menos, si no logramos solucionarla del todo, disminuirla. Y esos impactos que generan los actos de corrupción son impactos que nosotros podríamos originar o determinar, impactos de carácter directo o aún impactos de carácter indirectos. Y lo digo con ejemplos. Cuando hay un impacto directo de la corrupción, es cuando ese acto corrupto afecta directamente los derechos del sujeto, de cualquiera de nosotros. Imaginémonos, un servidor le cobra a un ciudadano por utilizar espacios de acceso gratuito. Ahí está vulnerando el derecho de ese ciudadano al goce de un bien público. Hay un impacto directo de la corrupción frente a los derechos fundamentales y los derechos de todos los ciudadanos. Pero miremoslo de otro lado. ¿Cómo la corrupción alcanza a impactar de manera indirecta los derechos cuando esa actuación corrupta llega a constituir un factor esencial en la cadena de circunstancias que dan lugar a las vulneraciones de los fundamentales? Y también puedo dar un ejemplo. Imaginémonos cuando las autoridades priorizan indebidamente los intereses privados en la política fiscal. Con esa priorización por interés privado, disminuye los recursos para los programas asistenciales de las personas en situación de pobreza. ¿Y qué pasa con esas personas en situación de pobreza? Que se exponen al riesgo de no poderles entregar la satisfacción de sus mínimos vitales. Entonces, el impacto es muy grande y es importante tenerlo en cuenta para poder ver cómo solucionar y bajo la guía de encontrar el diagnóstico, las causas o los efectos que generan entre la sociedad. Ahora fíjense ustedes, es evidente que los efectos de la corrupción afectan los derechos de todos los habitantes del país. Pero los derechos más impactados siempre por ese fenómeno de la corrupción son los de las personas pertenecientes a las minorías. No solo a cualquier minoría, comunidades indígenas o raizales, afectan los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Afectan los derechos afectados por la discriminación de género o por las personas en situación de discapacidad. Incluso por víctimas de desplazamiento forzado. ¿Y cómo se impacta en esos grupos minoritarios la corrupción? ¿Cómo se refleja en esos grupos minoritarios o vulnerables? En que al estar por fuera esos grupos minoritarios del grupo decisorio, del equipo élite decisorio, o estos grupos vulnerables al estar por fuera, no siempre pueden acceder a los mecanismos dispuestos para resistir a esos abusos de poder. Y más, en algunos momentos los grupos minoritarios no tienen la oportunidad de impulsar denuncias en contra de las autoridades que privilegian la satisfacción de esos intereses particulares en detrimento de los fines constitucionales. O muchas veces estos grupos minoritarios desconocen la ruta, las rutas de acceso para reclamar esos derechos. Entonces, miren que el impacto de la corrupción desde el punto de vista directo e indirecto es muy grave y nos obliga a las autoridades, en este caso de control, pero ojalá todos los funcionarios públicos a estar muy atentos para cumplir con las reglas básicas de lo que deben ser un buen funcionario público con acatamiento a la ley, con acatamiento a la ética, con acatamiento a los principios básicos de lo que se decía de antaño como lo que debía ser un buen padre de familia. Pero miren ustedes, es tan grande el impacto que aún los actos de corrupción por lo general comprometen la capacidad económica y organizacional de las instituciones para cumplir con algunas obligaciones específicas, como por ejemplo con la salud, con la educación, con el saneamiento básico. Son puntos básicos de la estabilidad de un país que se agravan por las divisiones sociales que van a determinar los escenarios de desigualdad y discriminación que persisten en la actualidad. Si hay corrupción en esas obligaciones esenciales, la desigualdad y la discriminación van a seguir persistiendo con mucha más fuerza. Y los casos de corrupción, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo también, los casos de corrupción relacionados con los dineros de los programas de alimentación escolar. Eso afecta en mucha mayor medida los derechos de los niños, los derechos de las niñas y de los adolescentes en situación de pobreza y entonces incrementa la desigualdad y afecta a los grupos minoritarios de una manera muy esencial. Yo cerraría simplemente diciendo que tengamos en cuenta lo que ha reconocido ya el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos dicen, dado que la corrupción adopta múltiples formas y ocurre en multitud de contextos, es difícil, uno, encontrar un derecho humano que no pueda resultar vulnerado por ella. Y dos, desconocer que el impacto de la corrupción agrava de una manera impresionante la situación de vulnerabilidad de los grupos históricamente discriminados. Quiero como dejar esta primera manifestación porque para mí es muy importante entender el impacto de la corrupción para que nosotros como órdenes de control entendamos hacia dónde y cómo debemos dirigir nuestra función de vigilantes del ejercicio de la función pública en las autoridades de nuestro Estado. Eso sería por ahora, doctora Ibáñez. Gracias, doctora Ibáñez. Yo quisiera antes de responder ese punto agregar algo a lo que dijo la doctora Marcela. Y comienzo diciéndoles que tenemos que reconocer que de la Carta Política del 91 hacia acá se ha incrementado, se han incrementado la intención del Estado en establecer garantías a los derechos de los ciudadanos, a esos derechos fundamentales que, como lo decía la doctora Marcela, entre más garantías haya, de alguna manera más se está tratando de evitar la existencia de la corrupción. Pero es claro, y esto es un punto de vista muy personal, que con el transcurso de los tiempos y a pesar de todo lo que se ha tratado de establecer hasta el día de hoy para evitar y atacar la corrupción en nuestro país y en muchos países del mundo, el solo mecanismo represivo no ha sido suficiente para lograr disminuir las tasas de corrupción o por lo menos permitir que sean menos las personas que se involucren dentro de los casos de corrupción o en el ejercicio de la corrupción. Y digo que no ha sido suficiente esa función represiva porque las cifras así lo manifiestan. Hoy en día la corrupción está alto nivel, a medio nivel y a bajo nivel, en el sector público y en el sector privado. Y por lo tanto digo yo que se requiere sumarle a todas estas garantías que el Estado trata de dar un factor que para mí es muy fundamental y lo vengo mirando desde hace muchísimo tiempo. Y es el factor de la sociedad. La necesidad de involucrar en este proceso de mejoramiento y de respeto por la ética a la sociedad en general. A la obligatoriedad de exigirle a la sociedad y a los organismos, instituciones, ONGs que participan desde el punto de vista de la sociedad la necesidad de ejercer el control social necesario para poder seguir avanzando de una manera más ágil y no tan lenta en la lucha contra la corrupción o para enfrentar esa corrupción. No hay duda de que se perdió el control social, no hay duda de que la propia situación de nuestro país de muchos años hacia acá en donde estamos viviendo unos conflictos de toda clase involucrados con los conflictos sociales, el dinero rápido, la ilegalidad, etcétera, etcétera han generado una sociedad ávida de intereses económicos y patrimoniales obtenidos de una manera rápida. Muchísimos de nuestras juventudes hoy en día salen de las universidades y en dos o tres años ya quieren tener casa, carro y beca rápidamente, viajar y tener todos los lujos que no existían antes. Eso me lleva a mí a pensar que la sociedad tiene que hacer parte dentro de esta lucha frente a la corrupción y lo tiene que hacer de una manera real y seria porque todos tratamos de decir que nosotros no somos corruptos y lo decimos de una manera segura y tranquila, pero muchos de nosotros cuando nos roban el espejo retrovisor del carro nos vamos a los famosos sanandrecitos a comprarlos y consideramos que no estamos ejerciendo actos de corrupción. Muchos de nosotros hacemos o expresamos tranquilamente frente a nuestros gobernantes que qué interesante y vamos a votar por este determinado candidato porque si bien roba, pero ejecuta. Y así podría dedicarme a incansables ejemplos en donde en la mentalidad, en la manera de pensar, en el interior de la educación que le damos a nuestros hijos, está la idea de que actos éticamente incorruptos saltaron y pasaron la frontera y ya no los miramos como corruptos. Entonces, mi visión inicial es que por mucho, por mucho, que como entes estatales, como personas que queremos luchar contra la corrupción y tratar de hacerlo de una manera adecuada, que ya les diré cómo me parece a mí que puede ser, no lo podemos hacer solos. Necesitamos que aquí haya la institucionalidad, por un lado, consciente de la recuperación de los valores éticos, al lado de la sociedad, como un control social necesario, sin sesgos, sin intereses particulares frente a terceros. Y me refiero a toda la cantidad de órganos que participan paralelamente dentro de la institucionalidad y tienen quizás mucho más poder que la propia institucionalidad y que también se han dejado llevar y jalar por esos mecanismos de corrupción. Y lo digo en términos generales, las vedurías públicas, muchísimos de los grupos sociales que nacen en las ciudades de protección social, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, independientes de esa institucionalidad, pero que tienen poder y ejercen poder dentro de la institucionalidad, además del sector cuidado y de la sociedad, tienen que ponerse la mano en el corazón y actuar también bajo los criterios de ética y de lo que yo siempre he llamado la ética extendida, que va más allá de los requisitos o presupuestos mínimos de inhabilidades o de incompatibilidades. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo en conjunto y yo llamaría casi que un pacto de sociedad en bien de romper con la corrupción, porque el control social no existe. Es que hoy el muchachito que tiene el carro último modelo es al que se le acercan todos, no importa cómo ha adquirido el carro último modelo y así sucesivamente. Entonces, por eso yo decía cuando empecé esta presentación, regresar un poco a lo que consideramos lo que era el buen padre de familia, regresar un poco en la enseñanza, en la educación, en la preparación de comportamientos éticos independiente de hablar de factores religiosos, que son otro tema que no quiero tocar acá, pero es necesario empezar a entender que es un problema de todos y no solo un problema de Estado. Claro, el Estado tiene la obligación de garantizarle el cumplimiento y la efectividad de los derechos para, como lo decíamos anteriormente, garantizar la validez y la legitimidad de un Estado social de derecho. No hay duda con eso, pero ojo con la necesidad de esa colaboración conjunta para que podamos salir adelante en ese sentido. Eso como un aporte muy personal en ese sentido. Y lo cierro de esta manera. Volver a la ética de hace unos años. Volver a esa ética extendida que yo llamo, que va más allá de los requisitos de inhabilidades en impedimentos legalmente establecidos. Eso es fundamental. Y hacer ese pacto con la mayoría, porque somos la mayoría los que creemos en los comportamientos éticos, para reclamar y atacar al que no actúa éticamente. Paralelamente, lógico, con nuestra función de órganos de control, en donde tenemos que ser implacables en ese sentido. Y contesto la pregunta, doctora Ibañez. Para garantizar la eficacia de los procesos judiciales y sancionatorios que investigan los actos de corrupción y que indudablemente afectan, no solamente los derechos de los grupos minoritarios vulnerables, sino también los derechos fundamentales de toda la sociedad, es imprescindible empezar y regresar a las realidades de hace 30 años. Hay que revisar y no ser temerosos en la comparación entre la elección del funcionario judicial o del funcionario del Ministerio Público y tenerlo paralelo con el ejercicio de la función disciplinaria sancionatoria frente a ese funcionario público, que ahí tenemos una debilidad. Y lo digo en términos generales por vener de la rama judicial. Tenemos que establecer que la designación de los funcionarios judiciales, de los funcionarios del Ministerio Público, de los entes de control, sean funcionarios idóneos, capacitados profesionalmente, preparados en el ejercicio de su función. Necesitamos también que sean funcionarios éticos, funcionarios objetivos en el ejercicio de su investigación, funcionarios tranquilos y conscientes de lo que están haciendo. Yo siempre he dicho algo que nunca me han aceptado y entiendo que es duro lo que he dicho, pero en estas entidades tiene que tenerse una regla básica, y repito, me la critican mucho, y la regla básica tiene que ser dificultad para entrar y extrema facilidad para salir. Es decir, requisitos y exigencias fundamentales y fuertes para acceder a nuestros cargos de ejercicio judicial o de ejercicio de trabajo en los organismos de control. Pero facilidad para salir con un régimen disciplinario que no permita que cualquier incumplimiento de un deber sea fácilmente maleable o permisible dentro del ejercicio de nuestra función. Sé que no me lo han aceptado mucho y que yo podría decir que estoy exagerando en el ejercicio del control disciplinario frente a los funcionarios que trabajan en estados como los nuestros, en donde una alta mayoría de la ciudadanía, un porcentaje alto, vive en virtud de las situaciones económicas y de otras del trabajo en la función pública. Eso implica una labor seria aportada y apoyada, repito, por el control social. Entonces yo resumiría. En la garantía la tendríamos que dar revisando a los funcionarios y siendo duros en la revisión del ejercicio ético del funcionario. Es que no puede ser posible que un funcionario que no cumple con sus deberes propios de su familia, no cumple con la cuota alimentaria, no cumple, maltrata a su familia, puede ejercer una función de investigación o de juzgamiento o civil en un proceso o trabajando en un juzgado de familia. Y así sucesivamente. Entonces, juntos, reconociendo la existencia, reconociendo la problemática y las consecuencias y el impacto de lo que hablé en la primera respuesta, podemos trabajar sin sesgos y regresando a la ética de nuestros padres, apoyados y fundamentados en la educación desde que somos niños, creo yo, podríamos dar un avance o un paso para lograr romper esa angustia de hace más de 20 años de que la corrupción, a pesar de todo lo que los organismos de control hacen y que las estadísticas lo demuestran, porque se sanciona permanentemente, podríamos salir y avanzar un poco de esta enredadera que no ha sido fácil de desenredar. Esos son mis pensamientos y excusenme si soy tan exagerada, pero siempre he creído que en eso tenemos que estar muy duros para poder salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!